¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo un videazo probando. Vamos a ver cómo ha quedado Golden Toxicrow. Gente, está muy, muy fuerte. Si de por sí Toxicrow ya era una bestia, era una brutalidad. Aquí estamos viéndolo contra fantasmas. Claro, el contraataque no te va a servir. Y los fantasmas pues van a llorar con esos Bombafango. Ojo que vas a cargar bastante, pero bastante energía. El oponente no lo sabe. Así que vamos a generar mucha, mucha energía extra. Y lanzamos el primer Bombafango. Tenemos el Back to Back listo y preparado para ser lanzado. Primer Bombafango, damos uno básico extra, claro que sí. Disparo Lodo. ¿Quién ha sido el loco que le ha dado Disparo Lodo al grandioso Toxicrow? De por sí les digo que a mí no me gusta Disparo Lodo para Toxicrow. Prefiero el contraataque, que de verdad, contraataque es un daño bestial. Un daño tremendo. Pero también el contraataque para Copas Temáticas. Uy, va a estar hermoso, hermanos. Va a estar hermoso. Copas Temáticas, Disparo Lodo, Spammer con Puño Dinámico, Bomba Lodo, Bombafango. Tiene todo para romper metas. Así que próximamente Toxicrow baneado de Copas Temáticas. Vamos, abre caminos. Se termina por rendir. Seguramente tenía Puño Trueno. Abre caminos. Comenzamos un buen lit. ¡Ojo que no estamos hablando de Sceptile! ¿Por qué no sacas aquí a Toxicro? Si tiene Disparo Lodo. Porque sería lo mismo que sacar con contraataque. No nos sirve. Sabemos que vamos a ganar este match. Lo que queremos ver ahora es el vasto impacto que ha mejorado este sí. Este sí ha mejorado una brutalidad. Y lo está llevando con corte furia para cargar demasiado, pero demasiado rápido. Terremoto que ha sido nerfeado. Acepta y no le importa porque ¡pum! Toda la vida de Registil. Y ahora sale un Altaria. Rey inmediato. Vasto impacto. Aquí es donde puede brillar el grandioso Sceptile. Ya que se quedaba muy, pero muy encerrado con esos Altaria. Con esos Dragonite. No tenía cómo pegarle hermano. Solamente tenía el Hoja Aguda. Y también tenía el Terremoto. Que bueno, ahora lo está cambiando por el vasto impacto. Yo sinceramente lo llevaría con Semilladora para que no pierda la cobertura de tipo Planta. Y después sería vasto impacto y Terremoto. Muy buena combinación. Pero nuestro amigo quiere probarlo con el grandioso corte furia para generar bastante, pero bastante energía. Así que vamos. Tenemos que... Esto de aquí ya no importa. No importa. Lo basiqueas. Claro que sí. Salía Altaria, ¿verdad? Salía Altaria. Así que no hay ningún problema hermanos. Vamos a debilitar una vez por todas. Y ganar este match. Como les dije. Conclusión. A ver. Es bueno. Si de por sí Toxicroak ya es bueno con contraataque. Era una bestia. Una máquina. Se podía enfrentar a Sumarill solamente con contraataque. Así que vamos a darle. Pero mira. Ahora puede enfrentarse a Sumarill. Tanto con los básicos neutrales cargando más rápido el Bomba Lodo. Necesitaría un Bomba Lodo y un Bomba Fango para debilitar de una vez por todas a Sumarill. Así que vamos. Aquí Bomba Lodo porque está contra Altaria. Y aquí también es un match que le favorece. Porque los contraataque son resistidos por su tipo volador. Y Disparo Lodo también es resistido por su tipo volador. Pero aquí hay algo bueno hermanos. Aquí hay algo bueno. Que carga demasiada buena energía. Aquí cambias de inmediato a Toxicroak. A ver si el oponente se va. El oponente se va. Te saca un fantasma. Porque he resistido los contraataque. Pero no llevamos contraataque. Llevamos Disparo Lodo. Y estos match son lo que te favorece bastante. Aquí era que lances de inmediato. Y si el oponente escudaba. Tú también escudabas. Para asegurar la ventaja de los escudos. Pero no hay ningún problema. Vas a generar mucha pero mucha energía. El oponente sí o sí va a tener que escudar. Porque si no lo debilitas. Y luego Full Bomba Lodo o Bomba Fango. Muy bien. No hay ningún problema. Escudas esto. Vas a llegar antes al back to back de Bomba Fango. Es que Bomba Fango y Disparo Lodo. Es una combinación muy, muy, muy OP. Lo usa por ejemplo Quagsire. Lo usa Wishcast. Son demasiado spammers. Es una combinación hermosa. Pero de verdad. O sea. En copas temáticas. Siento que esto va a ser God. Va a ser Dios. De verdad. Toxicroak va a romper metas. En copas temáticas. Está hermosísimo. Y bueno. No me queda otra. No me queda otra hermano. Que seguir diciendo que Toxicroak está rotísimo. Está rotísimo. Siempre y cuando sea en copas temáticas. En las ligas. A ver. Si lo ponemos en contexto. Del 1 al 10. Toxicroak con contraataque. Era un 9. Imagínense. Toxicroak con Disparo Lodo. Sigue siendo un 9. O sea. Depende para qué cobertura lo quieras tener tú. Porque los dos son prácticamente hermosos. Demasiado. Pero demasiado buenos. Toxicroak no lo han. O sea. No lo han mejorado. Sino que le han dado otro tipo de cobertura. Y sigue siendo demasiado bueno. Toxicroak no necesitaba mejorar. Era Dios. Toxicroak era demasiado. Pero demasiado bueno. Ahora sigue siendo Dios. Y muy bueno. Pero con otra cobertura. Los contraataques son resistidos por los tipo fantasma. Como les digo. Y los tipo hada. En este caso. Disparo Lodo. Son neutral. Así que va para otro público. Para otro target. Para otro segmento. Así que está muy. Muy hermoso. Y espero que lo aprovechen bastante. Si llevan una estrategia. Doble Mood Boy. En vez de Mood Boy. Pueden llevar al Dios. Toxicroak ahora mismo. Porque prácticamente. Te hace el mismo trabajo. Disparo Lodo. Bomba Fango. Bomba Lodo. Que te va a ayudar bastante. En muchos. Pero muchos match. Mira. También otro ejemplo. Que les puedo dar gente. Es el match contra Medichan. De por si. Le podías ganar a Medichan. Lanzando un Bomba Lodo. Y full full Bomba Fango. A full contraataque. Medichan necesitaba llegar al psíquico. Y pues bueno. Ahora tú vas a tener. Muchísima más ventaja. Obviamente. Así que. Aprovechenlo. Vamos. Contra Jellicent. Tenemos un pésimo match aquí. Y podemos cambiar a Toxicroak. Podemos cambiar tanto a Sceptile. Como Toxicroak. Sería una muy. Pero muy buena opción. Para ver los match. Que tiene ahora. Porque es neutral. Ya no es resistido. Los contraataques. Ahora es Disparo Lodo. Pero te vas a quedar con Azumarill. A full full. Cara Antoña. Es una muy buena opción. Para dejarlo a rango de farmeo. De los corte furia. Del grandioso Sceptile. ¿Qué podemos decir de Sceptile? Esto sí lo han mejorado. Esto de por sí. Es una mejora brutal. No es una mejora pequeña. En la liga 2.500. Quiero que ustedes vean. Lo que va a poder hacer Sceptile. Porque Swamper. Va a estar renegado. Adiós Swamper. Lo siento hermoso. Precioso. Pero. Sceptile. Va a ser un MVP. En muchos de mis equipos. Que voy a crear. Porque de verdad. Semilladora. Semilladora para los Swamper. Solo semilladora para los Swamper. Basto impacto para los Giratina. Y terremoto para cualquier cosa que se mueva. Como Stunfis. Como Registeel. De verdad. Esto. Esto es una locura tremenda. Miren. Miren. Aquí solamente. Contra Medichan. Que es el top de top. O sea. Medichan creo que es el top 1. Top 2. O top 3. No sé qué top es. Pero está entre los 5 mejores. O 3 mejores. Para no alargarla mucho. Sceptile le va a hacer frente. A dos escuditos. Miren. Basto impacto. Perfecto. Lo escuda. Vas a llegar a otro. Basto impacto. Y va a tener que escudarlo. Lo vas a dejar muy. Muy farmeable. De verdad. Basto impacto. Claro que sí. Ahora te puedes dar el lujo. Yo no. Yo no cambiaría aquí. Un Psíquico te sigue pegando bastante. Era un puño hielo. Señor cambiazo. Grande. Nuestro amigo Steven. Y te cambian al grandioso Swamperto. Aquí necesitabas siempre dos bomba fango con contraataque. Y sigues necesitando dos bomba fango. Pero vas a llegar más rápido con los disparos lodo. Pero claro. Claro está. El contraataque te va a ejercer más presión. En el tema de la vida del oponente. Porque le vas a quitar una brutalidad de vida. Pero bueno. Cada quien como les dije. Su gusto. Yo lo voy a llevar con una estrategia doble mood boy. O sea. Entre comillas. O sea. Como acompañado con Swampert. Y un equipito más. Me va a encantar. De verdad. Me va a encantar bastante. Llevar a este precioso. Va a generar un poco de energía extra. Es importante. Como les dije. Con Semilladora. No sé si pudiste haberlo farmeado con Semilladora. Pero. No. Creo que no. Pero igual. Generabas muchísima energía. Semilladora es un básico que carga bastante rápido. Como el arido. Vas tu impacto. Lo vas a debilitar. Muy muy bien. Sceptile gente. Va a ser uff. Sceptile uff hermanos. Comenzamos un lead que nos gusta. Porque tenemos un planta y un lucha detrás. Tenemos rayo hielo. A pesar de ser volador. También es tipo cero. Así que es neutral. Vamos a dejar pasar esto. Va a ser un ataque aéreo. Recordemos que ataque aéreo fue nerfeado. Ahora te pide un básico extra de energía. No hay ningún problema hermanos. Nos vamos a lanzar rayo hielo. Rayo hielo para hacerle daño neutral. Es la mitad de su vida. Claro que sí. Con todo y básicos. Damos un básico. Dos básicos extra. Otro rayo hielo. Esperemos que el opulente lo deje pasar. Porque sería muy bueno. Nos eliminaría. Al counter directo de los dos pokés de atrás. Y nos cambia al grandioso Stunfis. Aquí es donde quieres tener hermano. Hoja aguda. De verdad. Hoja aguda. O el básico de Semilladora. Porque con el básico de Semilladora. Ya te puedes ir a full vasto impacto. Y terminar por farmearlo. Luego otro vasto impacto. Para el Skarmory. Y te vas así. A diestra y siniestra. A full básicos. Aquí te está obligando el oponente. Sí o sí. A ir por el terremoto. Porque va a hacer daño súper eficaz. Lo vas a debilitar. Claro que sí. Pero con el Semilladora. A full vasto impacto. Sería la solución. De verdad. Yo prefiero como les digo. Semilladora para Septile. Para que no pierda la cobertura de tipo planta. Claro que sí. Nuestro amigo dijo. Ah es un tierra. Cambio a mi planta. Pero tu planta no tiene ataques tipo planta. Y termina por ganarte sin escudos. Guau. Guau. No. Gastando un escudo al oponente. Aquí vas a llegar muchísimo más rápido. Obviamente. Antes con contraataque. Tenías que comerte. Un bomba fango. Tenías que gastar un escudito. Pero con disparo lodo. Ahora es una brutalidad. Vas a dejar pasar esto. No hay ningún problema. Yo sé lo que vas a hacer amigo. Vas. Ojo. Ojo que lo escuda. Nah. Era que lo dejes pasar hermano. Es que Toxicroak. Aquí es gold. Era que lo dejes pasar. Era que lo dejes pasar. Y Toxicroak se lucía bastante. Tanto con el grandioso Lucario. Como con ese Skarmory. Que ya estaba rango de un bomba fango. O un bomba lodo. Creo yo. Vamos. Claro. Quieres darle ese básico extra de energía. Muy pero muy bien. Y solamente me queda decirles. Y bueno preciosos. Si les gustó los combates. No se olviden. Suscribirse. Comentar. Dejar su like. Los quiero un montón. Y espero verlos en el siguiente video. Que de verdad. Bomba lodo. No. No. Humillación. No hermano. Bye bye chiquitos. Me ponen un doble tiempo. Y empezó mi parrafada. Para demostrar. Le doy una rima de la nada. El estilo como el pico. Se coloca de una forma muy perfecta. La verdad que sigo en el cuento dejada. El estilo condimenta la versión maltonada. Y el estilo va perfecta para los dos camaradas. Venido todo en el minuto. Resetación. Que ha pasado mi bro. Se te acabó la preparada. El estilo va a ser igual. ¿Qué quiero contar? Sobre el resto de tiempos. Si lo vas a argumentar.